¿Cuál pregunta, Chuga? Ahí está. Ahí está la pregunta. Hemos tenido un gran fallo mecánico. Mecánico. Habiendo esta GoPro allá en la montaña. Técnico, eso. Mecánico. Ay, disculpe. Llegamos el proceso. Caminamos como 500 metros. 10 minutos de caminada. Y en pausa estaba esta cosa, Dios mío. Me han pegado una raraña, una parranda. ¿Qué te pasó vos? Fue un pequeño error mecánico. Pequeño error ahí, mecánico de fábrica. Solo yo soy la bruta, a usted también. Pero yo quiero saber cuál era la pregunta que le hicieron. Es que yo le dije a los dos. Los líderes que llevamos aquí. ¿Cuántos años llevan de experiencia? ¿Cuántos iniciaron este proyecto de aventuras? ¿Me preguntaste a mí o a mi líder? Ajá, líder. ¿Cuánto tiempo llevan de tener este proyecto? Desde 30 años. ¿30 años? ¿Qué experiencia la que tiene? ¿Usted maneja una experiencia? ¿Y mirarles? Son bien reconocidos ellos aquí. Porque muchos nos han sugerido su página y recomendado su página. ¿Y son guías mágicos les dicen a ellos? ¿Cómo? No, la verdad que... Nos dejan perder a la gente. En este momento... Es bien famoso porque yo por eso le elegí a él. Nosotros tenemos una página en YouTube. El Salvador 4K. Ahí los pueden encontrar. Y la cosa es que ahora lo hemos arriesgado bastante. Despacio chicas, no me caminen rápido. Yo me voy un poquito adelante. Mira, mire, pero con usted lleva años de experiencia. ¿Nunca le ha pasado un caso de que una chica o un chico se le ha querido ahogar? Sí, hace como dos días, verdad, que fue la tormenta más grande que vimos de este año. Pasó una creciente, vinieron unos alemanes. ¿Unos alemanes? ¿Estos animales son altos? Sí, unos alemanes queriendo desafiar... ¿Alemanes? No dijo jirafa, papi. Queriendo desafiar estas cosas extremas. Entonces, nosotros venimos aproximadamente con 10, eran 12 personas, ¿verdad? 12 personas. Entonces, pero una chica ahí se lo agarró un tururuy. Un tururuy. Y la verdad que mi compañero aquí estuvo la dicha de salvarla. ¡Oh, la salvó! Señor Kía, ¿sí, sí, sí? Señor Kía, una pregunta. Y, este, y el guía mayor allí, ¿cuánto tiene la capacidad como para poder, este, salvarse? Eh, fíjense que de eso les quería hablar yo. Ahora lo hemos arriesgado un poco de traer más de 15 personas. Porque en dado caso que viene una creciente muy fuerte, él puede alcanzar a agarrar 7 a 8 personas de un solo tiro. ¡Un solo! ¡Salvarla! ¿Sabes que, en pocas palabras, solo esos 8 que salvan y los demás se joven? Sí, pero... 8 más 5 que usted. Eh, yo, las únicas personas que he salvado son 5 personas de él. Pero no he logrado llegar al nivel de él. ¡Ah, de la vida! Al nivel de él nunca he podido llegar. ¿Nosotros somos afortunados, Guía? Porque vamos a vivir como 10 de nosotros. No, no son afortunados porque si los llega a agarrar a todos, poco más van a quedar con vida. ¡Ah! Siete que agarre los 8, yo agarre otros 5. O sea que el Guía Mayor se convierte como en brazos de elástico para llevar 100. ¡No, papá! ¡Un solo atarrayazo! Él viene por una, él va por otra y así. ¡No! No es de un solo. No es de un solo. Te digo que un solo tiro es porque, te digo yo, es la única fuerza que ocupa en el último momento. Entonces, va y viene. ¡Ajá! Te agarra del pelo, te saca y... ¡Ajá! ¡No tienes pelo! ¡Sí, sí, es pelón! ¡Es pelón! Nosotros que no tienes pelo. ¿Cuántas personas ha rescatado en lo que lleva de experiencia? ¿Cuántas personas ha rescatado cuando lleva de experiencia, mi caballero? ¡1,500! ¡1,500! ¡Oh, qué mierda! ¡Lleva 30 años! ¡30 años! ¡30 años, mi hija! ¡Está muy rápido! ¿Cuántas han fallado? ¿Cuántas han fallado? ¡Una ha fallado! ¿Cuántas? ¡Una 100! ¡Una 100! ¡10, 100! ¡Está bien! Es que sí, con la naturaleza no se juega. ¡Sí, sí! ¡Aguro el guía para yo, esteflor! ¡Es que le indicó que salvar al otro niño se ahogaba! ¡Hey guía! ¿Y usted a dónde fue a aprender estos cursos? ¿A qué país fue? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A usted ha ido a dar cursos también a fuerzas armadas de otros países? Dígale que nosotros, dígale con sus propias palabras, que en el río amazona, río arriba nadando, dígale. A la fuerza más de Brasil enseñado. Dígale. Dígale ahí a todos los caballeros de ahí. Río arriba, ¿verdad? Río arriba. Sí, claro. Se nota la experiencia. Sí, se nota, se nota. Yo sé que es un poco callado aquí mi guía, pero es muy inteligente. No, no, no. Él va concentrado en esta zona porque hay animales, va pendiente de ustedes. Él va pendiente. Él maneja unos ojos de águila, medio movimiento. Si usted lo ve callado es porque él está analizando cómo vamos. Sí, eso ha hecho usted. Y lo que me iba contando, que dice que él ya lo ha buscado gente, va a cruzar el río, que lo pase del río Bravo a Estados Unidos. Pero él dice que no, muy fácil eso. Sí. Que eso no es muy fácil cruzar. ¡Despacio! En el río Amazonas peleó con trece lagartos, ¿verdad? Sí. Trece lagartos. ¡Vaya despacio! Con trece lagartos y dos anacondas, ¿verdad? ¡Ja, ja! Sí. ¡Despacio! 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 Sí. ¿Recuerdan atrás? La verdad es que nosotros tenemos para las dos también otro grupo y no lo podemos dejar a los abogados. Recuerde. Pensemos los señores. Sí. No, pero los guíos a veces van dando ojos y no... No te van dando instrucciones. Van parando y ustedes van a... ¡Mire papi! ¡Mire papi! ¡Mire papi! Pero yo confío más en el pequeñito. Ajá, pequeñito. Porque él se ha... El de treinta años. ¿Le explico yo o le explico a usted sobre esta mata? ¿Planta? ¿Planta? Te va. Esta planta se le llaman chufles. ¡Chufles! ¡Oh! ¡Chufles! Tienen una flor aquí. Sí, sí, sí. ¿Es comestible? Y es comestible. ¡Ah! O sea que... Pone agua a herver. Ajá. Y le echa salita. ¡Ah! Y esto es chufle. ¡Oh! ¡Miren todo esto! ¡Ah! Una demostración ahí comiendo pedacito. ¡Ah! Una demostración ahí comiendo medio. No, es la flor. Ah, la hoja no. Ah, no. Esas instrucciones son por si la corriente del río te deja perdido. Y... Podés sobrevivir aquí en la zona. Esto sirve... Para desinfectar. ¡Ah! Desinfectar cualquier herida. ¡Ah! Heridas. Cualquier herida. Se la pone... Y se manea. Pura. Pero la lava bien. Es una herida. Aquí... Es una zona muy peligrosa. ¿Qué tipo de animales se puede encontrar aquí? ¿Qué tipo de animales se puede encontrar aquí? Osos polares. Culebras. ¿Culebras? ¿De qué tamaño más o menos? ¡Ah! De hueso, vale. De hueso. De hueso. O sea que yo quepo en la boca de esa serpina. Sí, sí, sí. ¿Cuántas casas de... 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 Tigre. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué clase de...? Hay osos aquí. Osos polares. Polares. Panteras. Leones. Leones. Sí, venados. Leones, sí. Cebras. Cuzucos. Venados. Aquí ya vemos un montón. Ah, por cierto. Una cebra va a ser escasa porque... Está en peligro de extensión. Aquí sí está en peligro de extensión. Entonces... Y el que la vea le da buena suerte. Sí. ¿Hay probabilidad de ver jirafas? Eh, no. Antes ya se han encontrado en esta zona. Bien elefantes traemos uno. Ya se han encontrado. No, lo mandaron para... También traía... Andábamos un macumba. Antes. Eh, señores, este... Una pregunta, sí. Sí, pregunta. Aquí. Si llegara a pasar algo así de emergencia, que alguien se nos desmaye al momento, tienen traslado para algún centro médico, no sé. Ambulancia. Eh... O tienen helicópteros allá, no sé. O se han hecho familia de armar. La verdad es que nosotros... Por eso traemos los chalecos. No es que nosotros los necesitemos. ¿Verdad que no? Ajá. Nosotros los traemos porque... Así se lo ubic... Se lo ponemos... No, lo ponemos a ellos. Le ponemos el casco y lo dejamos que... Eh, lo dejamos que se lo lleve. Allá lo están esperando. Ya abajo. En el río. En el río. Un video de los hijos ahí en YouTube. Rápido. Un video. Va que cuando una persona, digamos... Va en turrú. Y lo, digamos, se golpea o algo. Y necesita asistencia. En un helicóptero va que lo vienen a trepa. Es verdad eso. Depende, depende. Si has pagado el premio. Bien. Si has pagado el premio. ¿Y si no? ¿Y si no? Yo pagué el general. Si no, ¿en qué lo rescatan? ¿En qué lo rescatan? Sí. Le ponemos el chaleco, lo dejamos ir. Allá lo están esperando. No, pero si a alguien le pasa algo. ¿Ah? No, no. Ahí flota. Ahí lo vamos a encontrar. Es un barlo que se detiene abajo. Entonces... ¿Alguna pregunta que tengan los demás? No. Vamos bien. ¿Ya ha nacido? Pero yo le pregunto al chiquito. Porque él tiene experiencia dando cursos. Y al otro solo le ha dado cursos. Sí. Todos van a todos secos. Yo quiero ver como el chico dijo que alaba. Yo confío más en el pequeño que en el grande. Abrele un poquito de turqués. Ajá turqués. Lo alemán era. Levanten la mano. ¿Quién confía en las chicas? ¿Quién confía en el más chiquito? Yo. Vaya, él los va a salvar. Va. Vamos allá, oigan. El más chiquito es... El más mayor es del grande. Chocale ahí. Eso. Yo les encargo ahí a las chicas. Y yo me encargo aquí con los chicos. Ok. Gracias, gracias. Gracias, gracias ahí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno. Como podemos ver, ustedes son muy afortunados. ¿Por qué? Porque este tour es pocas veces que lo hacemos lloviendo. Es muy arriesgado. Es bien casual. No, es bien arriesgado porque... El peligro es que nos... Que venga una de las... De las crecientes muy fuertes. Guía. 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 Pero si son capacitados para cualquier creciente que pudiese... ¿Nosotros? Sí. 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 En ese caso solo mi compañero. Ah. Pero... A veces él esté dándome apoyo y yo dentro. Ah, bueno. Un sensor es que la diga. Ok, ok. Sí, sí, claro. Por aquí anda el sensor de alarma. Ajá, rastreo. Maneja un sensor de rastreo también. Ahí lo anda. ¿Cree usted que va a bajar creciente todo el rato? Probablemente. Probablemente. O sea que cuando viene creciente a unos... Digamos unos dos kilómetros le empieza a pillar. Pip, 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 pip. Que se saca el río. No, es... Es ya para que él se rescate. Sí, rescate, rescate. Sí, sí, sí. Media vez ya hay gente afectada ahí les pilla la alarma. ¿La acaso significa eso? Sí. Sí, sí, claro. Bueno, entonces... Estamos llegando ya a unos metros... Donde vamos a dar el tour. Ya el sendero. Sí, el sendero. Es muy arriesgoso. Los movimientos musculares serían al momento que lleguemos allí. No, papá. El estiramiento o algo. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos.